Ya vimos 9 goles nostálgicos, goles dedicados a seres que ya no están con nosotros, y hoy toca ver, aquellos que hicieron vibrar a todo el país. Es por eso que, en este top, veremos 9 goles de la selección mexicana que nos enchinaron la piel. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Bienvenidos a Tutoriales con el Huilo. En esta ocasión tengo un trucazo, más perrón que entrar al Estadio Azteca con un kilo de arroz. Resulta que existe iClouds, una app que puede unificar todas tus cuentas de la nube en un solo lugar. Muy sencilla, fácil de usar, puedes sincronizar, transferir o copiar archivos entre nubes, como Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon S3 y otras más. Casi tan hermoso como el cabezazo de Moisés. Entonces, descarga iClouds y comenta en este video el emoji del anillo para participar por un sorteo de 50 dólares. Habrá 3 ganadores, los cuales tienen que mostrar captura de que tienen instalada la aplicación, así que corre al link y descarga Wondershare iClouds. No te vas a arrepentir, perro. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 9. Manuel Negrete en el México 86. Fue el segundo mundial que nuestro país organizaría donde se suscitaría este verdadero golazo. México venía de tener una increíble ronda de grupos, ganando dos de sus tres partidos y empatando uno, quedando así en el primer lugar del grupo A. Para la fase de octavos de final, la selección mexicana se enfrentaría a la selección de Bulgaria en el Estadio Azteca. Obviamente las expectativas estaban a favor de los aztecas, pues en el Coloso de Santa Úrsula era muy difícil que no se sacaran el triunfo. El partido comenzó y el equipo mexicano rápidamente se dañó del esférico. Las llegadas no se hicieron esperar por parte de los nuestros y jugada tras jugada, se veía que el gol estaba cerca pero no llegaba. Se acercaba ya la media hora del juego y el equipo mexicano se veía sin poder hacer el gol, a pesar de ser los amos del partido. Fue entonces que en una jugada que inicia Rafael Amador en media cancha, mandando un pase elevado hacia Manuel Negrete, quien lo recibe entre algunas complicaciones, pero sin perder la esférica, toca rápidamente a Javier Aguirre, y el Vasco de primera le devuelve el balón algo bombeado, para que Negrete nos regalara una verdadera joya. Este gol es considerado oficialmente como el mejor de los mundiales. Cuenta Negrete que esto siempre lo practicaban en los entrenamientos jugando balón tenis. Fue entonces que cuando Aguirre le regresa el balón algo elevado, Negrete traía toda la experiencia ganada en esos encuentros de balón tenis, y no dudó en rematar de esa forma. Número 8 Giovanni Dos Santos con el gol a Estados Unidos Gio es un jugador que tristemente fue de más a menos en su carrera, dejando mucho la imaginación del gran jugador que no llegó a ser. Pero de los pocos chispazos que llegó a regalarnos de su buen fútbol, salieron grandes goles de sus pies, y uno de ellos fue el que anotó al odiado rival en la final de la Copa Oro del 2011. México, como era de esperarse, avanzó sin problema la fase de grupos. Después, derrotó a sus rivales con algunas complicaciones en cuartos y semifinales, pero consiguió entrar a la final contra Estados Unidos. Ese partido lo comenzaron ganando los gringos en los primeros minutos del encuentro, dejando helada la afición mexicana que estaba en el estadio. Y para colmo de males, no tardarían en anotar el segundo gol los norteamericanos. Parecía que una vez más la selección de Estados Unidos se saldría con la suya, pero Pablo Barrera se encargaría de recortar el marcador, y minutos después, guardado, nos daba la igualada. En el segundo tiempo, Pablo Barrera anotaría en los primeros minutos dándole la ventaja a México. Los gringos intentarían empatar las cosas, pero México estaba crecido, y era dueño del partido. Fue en el minuto 30, que en una jugada que inició para la banda derecha, le llegaría a los pies de Gerardo Torrado. Se ve que le marca a Gio para donde tiene que correr. Estando este dentro del área, sale buscando el espacio entre los defensas. Torrado observa el movimiento, y mete un balón filtrado para que Gio no regalara un gol, que a día de hoy, nos sigue enchinando la piel al verlo de nuevo. Gio con la pelota en el área, se quitó dos veces a Howard, dejando su dignidad arrastrada. Diblo a dos defensas, y la afirmó colgando el balón en el ángulo izquierdo. Número 7. Chucky Lozano, el gol a Alemania. Cuando se anunció que México compartiría grupo con Alemania para el Mundial de Rusia 2018, todos teníamos pronosticado cómo derrota ese partido. Y más, por lo suscitado en la Copa Confederaciones del 2017, donde los alemanes liquidaron a la selección mexicana. Las cosas estaban decididas. El tri tendría que competirles a los alemanes y tratar de sacarles el empate, y buscar la clasificación derrotando a Corea del Sur y a Suecia. Las cosas no venían nada bien. El ciclo de Juan Carlos Osorio era más oscuro que claro, y se temía lo peor para la justa mundialista. Fue entonces que un chico irreverente decidió hacer ese día una travesura. Rompería los pronósticos, y daría la gran campanada en el debut de la selección. Irving, el Chucky Lozano, era la sensación, pues estaba rompiéndola en Holanda. Gran parte de las esperanzas del ataque estaban en él, y Carlos Vela. El partido estaba teniendo llegadas en los dos arcos, pero fue México que a partir de la media hora del partido tomó más la pelota, y fue cuando en una descolgada, Chicharro corría por la pelota al frente del área. Por la banda izquierda venía a toda velocidad del Chucky, a quien sin pensarlo le tocaron la pelota. Lozano entró en el área, mientras que un defensor alemán lo seguía como loco. Chucky recortó, y con un disparo nos hizo gritar como nunca. Número 6. El gol de Cuauhtémoc Blanco a Bélgica. Otro gol que sin duda nos enchinó la piel, fue el que nuestro jorobado de Tepito nos regaló en el Mundial de Francia 98. Era el segundo encuentro de la fase de grupos, cuando se enfrentaban mexicanos y belgas. Los europeos tomarían la ventaja en el marcador, y serían de dos goles que dejaba algo golpeados a los aztecas. Afortunadamente, esa selección que dirigía la puente, era de las consideradas doradas por el tipo de futbolistas que tenía, y uno de ellos era Blanco. Primero con un gol, gracias a un penal que consiguió Ramón Ramírez, y que no te haría aspe. México se acercaba al marcador, pero sería el tanto de Cuauhtémoc el que nos emocionaría a todos, pues en una gran jugada por la banda derecha, donde Ramón Ramírez conducía la pelota a toda velocidad, gracias a un pase filtrado, le mandó un centro a media altura a Cuauhtémoc, quien definió de una manera soberbia, haciéndonos explotar de alegría por el empate, y por el bolazo que se había aventado. Número 5, el gol de Luis Hernández a Holanda. En el Mundial de Francia, ya tuvimos el gol de Cuauhtémoc frente a Bélgica, pero el partido contra Holanda nos traería un momento verdaderamente épico. Tanto los holandeses como mexicanos, habían ganado su partido frente a Corea del Sur, y habían empatado contra Bélgica. Un empate les daba el pase a ambos, pero una derrota los dejaba a merced de lo que hiciera Bélgica. Un primer tiempo de pesadilla para los aztecas, pues ya a los 20 minutos, iban perdiendo 2 a 0. Peligro, el peligro, el disparo, las cosas se veían complicadas para el segundo tiempo, entraron el Cabrito Arellano y Ricardo Peláez. El conjunto azteca, intentaba e intentaba, hasta que al 75, apareció Peláez para marcar el 2 a 1. Un gol más, y México amarraría su clasificación a la siguiente ronda. Los minutos pasaban, y el gol no llegaba. Era ya el minuto 90 con tiempo agregado, cuando a falta prácticamente de segundos, determinó en el partido. El matador, Luis Hernández, fue a luchar una pelota que mandaron al área rival. Aprovechó un error en la defensa, y así, consiguió marcar, el tan ansiado gol del empate. Número 4, La chilena de Jiménez a Panamá. Hoy en día, la selección mexicana del Tata Martino, viene con un paso casi perfecto, desde que tomó las riendas. Haciendo creer que este ciclo mundialista, será sencillo para México en las eliminatorias. Pero hace no mucho, México estaba sufriendo, para poder clasificar al mundial. Y eso fue en el hexagonal de 2013, rumbo a Brasil 2014. Fue en el partido de México contra Panamá, en el Estadio Azteca, donde pasaríamos uno de los tantos momentos oscuros, y llenos de incertidumbre, que pasaría la selección. México necesitaba ganar, para seguir peleando, por puestas de clasificación directa. Pues había dejado pasar, muchos puntos en casa y de visita, y las chances se estaban agotando. El partido iniciaba, y México no encontraba por dónde, y fue hasta el minuto 40, que con una buena jugada, entre Chícharo y Oribe, consiguieron el primer tanto. En el segundo tiempo, parecía que las cosas iban para mejor, pues se marcaba un penal a favor de México, el cual de manera horrorosa, termina fallando Hernández. Y como película de terror, faltando 10 minutos para acabar el encuentro, Panamá hizo el gol del empate. Este marcador significaría, un pie fuera del mundial para México, pues los dejaba como quinto lugar, fuera de toda posibilidad. Pero a falta de 5 minutos, ocurriría un verdadero milagro, una jugada que inició en medio campo, con Fernando Arce, el cual, toca el balón a Raúl Jiménez, a un pase directo con mucha fuerza. Este recibe el balón, pero la fuerza del esférico, provoca que se levante, a lo que Raúl de manera inesperada, decide lanzarse sobre el aire, regalándonos una chilena low goal, y creando así, uno de los goles más increíbles, que hayamos visto, y que nos dejaron con la piel erizada, hasta el tope. Número 3, el gol de Jared a Italia. Fue en el mundial 2002, en Corea-Japón, donde Jared Borghetti, anotaría uno de los mejores goles de México, en una justa mundialista. El tri llegaba con paso perfecto, al cierre de la fase de grupos, pues venía de ganarle a Ecuador y a Croacia, y se quería cerrar con broche de oro, ganándole a Italia. Cuando se juntan dos maestros especializados, como Cuau y sus centros, y además, el zorro del desierto, Jared, y sus remates de cabeza. Ten por seguro que algo bueno va a salir de esa dupla, así que sí, en la media hora del primer tiempo, México tocaba la pelota cerca del área de Italia, Cuau recibió el balón, y observando el movimiento que hace a Jared, le puso un balón filtrado de manera perfecta, a lo que éste, respondería rematando de una manera fenomenal, un remate al cual algunos llaman de exorcista, por la forma de girar el cuello de Jared. Un verdadero golazo que a día de hoy se sigue recordando, y sigue resultando fascinante. Número 2, el gol de Gio contra Holanda, y bueno, ya hablamos de Gio y su carrera a la baja, y de la catastrófica clasificación de México-Brasil 2014, pero nadie puede negar, que a pesar de todo ello, ese mundial es uno de los más recordados, por la gran actuación del conjunto tricolor, dirigido por el Piojo Herrera. Luego de vencer a Camerún y Croacia, además de la tarde heroica de Memo frente a Brasil, México se enfrentaba a Holanda en los octavos de final. El primer tiempo, se tornaba algo complicado para la selección holandesa, pues México era quien tomaba la iniciativa de atacar, y vaya si tuvo chances de ser el primero. Pero fue hasta el segundo tiempo que Gio, no se entregó una jugada de esas que entrega cada cierto tiempo, cada cierto número de partidos. Apenas llevaban dos minutos de arrancado la segunda mitad, cuando Gio se encontró con una pelota elevada que bajó con el pecho, la direccionó frente a él, corrió tras de ella, y al disputarla con un defensa holandés, sacó un zurdazo frente al poste más alejado del arquero, dándonos un gol que todos, pero todos gritamos con enjunde y desenfreno. Número 1 Gol de Cuauhtémoc a Brasil Si de nueva cuenta, el Gober está en un puesto de este top, y es que este hombre le regaló verdaderos golazos a la selección, que además de ser increíbles, significaron mucho para el partido. Uno de ellos, es el gol que le anotó Brasil en la Copa Confederaciones de 1999, la cual se disputó en México, y teniendo como finalistas a los aztecas y a los cariocas. El partido no pudo iniciar mejor, y es que la selección mexicana anotó primero con gol de Cepeda, mientras que Abundis había el segundo minutos después. Pero a falta de un minuto de terminar el primer tiempo, se marcaría un penal a favor de Brasil. Serguiño anotaría el gol, y para el segundo tiempo Ronaldinho anotaría el empate. El equipo mexicano no bajó los brazos, y siguió intentando ante la remontada de los brasileños. Abundis volvería a anotar para marcar el tercer gol, pero fue el gol de Cuau, el que nos hizo gritar como locos en esa final. En un contraataque, Márquez controlaba el balón a toda velocidad, mientras lo acompañaban de su lado derecho dos hombres, uno de ellos era Cuauhtémoc. El kaiser le mandó el balón con su característico pase cruzado, a lo que Blanco lo bajó con clase y técnica, entró al área, recortó al defensor brasileño quebrándole la cintura, con la pierna izquierda le pegó al balón, poniéndolo en el segundo poste, dándonos un verdadero golazo, que se lleva una noche histórica para el fútbol mexicano. Dámelo que opinas, que otros goles de la selección mexicana aterrizaron la piel. Déjala acá abajita, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook, y únete a la sexta voz sirena 2.0 donde lleven momazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir.